En América Latina y el Caribe, el matrimonio y las uniones infantiles y forzadas son una práctica generalizada y normalizada. Detrás de esta realidad, hay causas que se vinculan y se refuerzan. Por ejemplo, la pobreza. En ciertos países de la región, una niña en situación de pobreza extrema tiene hasta un 40% más de posibilidades de casarse antes de llegar a los 18 años. Y una vez que se casan, la situación no mejora. Las niñas y adolescentes quedan atrapadas en círculos de pobreza y precariedad. No solo ellas, también sus hijas e hijos. El matrimonio infantil reproduce los ciclos de pobreza, exclusión y desigualdad de las mujeres. Que casarse no sea su única opción. Informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los estados, parte de la Convención de Belém do Pará.